Hola, estamos en Ciudades Contrastados, una serie de televisión del Instituto de Cidros Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y la Unidad de Medios de Comunicación, Unimedios. Vamos hoy a tener una conversación importante con el profesor Francisco Colón González, y investigador del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Profesor Colón, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Quisiera iniciar esta conversación con usted con un tema de fondo, y es que algunos académicos, algunos investigadores sostienen que en el mundo contemporáneo, al parecer, existe una tensión entre el gobierno de las grandes áreas urbanas, las ciudades intermedias y los estados nacionales o los grandes estados. Desde su perspectiva, ¿esta tensión tiene algún asidero en la realidad? Bueno, sí, porque estamos en un tipo de sociedades donde los estados han visto en los últimos años erosionado muchas de sus capacidades de acción, mientras que las ciudades siguen creciendo, absorben cada vez más recursos, son capaces de movilizar más instrumentos, son plataformas políticas muy importantes, y por lo tanto, quizá, lo que estamos viendo es cada vez una mayor atención y un mayor peso de las cuestiones urbanas frente a las concepciones tradicionales del Estado nacional, del Estado vestualiano, que es lo que ha dominado la discusión política durante el último medio siglo. ¿Pero esto querría decir que las ciudades tienen algún protagonismo político, digamos, evidente a la hora de generar un modelo de conducción de las ciudades, a la hora de definir los modelos económicos o los accesos a los mecanismos redistributivos de la justicia en las sociedades contemporáneas? Por eso, la historia de cada país es distinta, ¿no? Pero si se quiere hacer una abstracción, por ejemplo, de la experiencia europea y, en cierta medida, americana, se puede decir que los Estados nacionales se construyeron en contra de las ciudades o, a partir de, digamos, arrebatando los privilegios de las ciudades, en muchos casos, vaciando los contenidos de autogestión que tenían de periodo premoderno, y durante los últimos 50 años, lo que, insisto, estamos viendo es que la creciente naturaleza urbana de las sociedades modernas les está concediendo un peso, de hecho, que no se corresponde con los moldes institucionales y administrativos que existían en el pasado. No es que exista una contradicción entre ambos polos de autorización política y económica, lo que sí yo creo es que se está imponiendo la realidad de que los núcleos urbanos no pueden gobernarse de la manera que se estaban gobernando en el siglo XIX, cuando se plantean las autonomías municipales en los estados liberales, cuando se debatía el federalismo y lo que se planteaba en el otro tipo de equilibrios territoriales. Hoy en día estamos en un mundo mucho más interconectado, un mundo urbano, y donde el peso de las grandes ciudades, pero también de las ciudades de tipo intermedio, pues ahí se adhiere o se aglutina buena parte del electorado político, no podemos olvidar, y del peso económico de las ciudades. Entonces, sencillamente creo que estamos en un proceso de... quizá de reequilibramiento, ¿no?, del tipo del peso que desempeña cada una de las partes. En España, por ejemplo, tenemos siempre un debate territorial muy fuerte entre el Estado central y las comunidades autónomas, algunas de ellas con reivindicaciones de tipo también identitario, pero entre los últimos años también lo que cobra cada vez más peso es, bueno, la discusión de si las parientes pobres del esquema territorial nuestro han sido las ciudades, y si el modelo ideal de reparto de presupuesto pues tenía que tender a un tres tercios, o a la mitad para el Estado y la otra mitad repartida entre ciudades y autonomías. En fin, las ciudades están llamando a la puerta, exigiendo su protagonismo en este sistema de gobernanza. En ese protagonismo, algunos, digamos, han señalado que hay una crisis de fondo del modelo municipalista sobre el que se gobierna en gran parte de las áreas urbanas contemporáneas, especialmente en el mundo hispanoamericano, y un poco que este modelo municipalista está agotado frente a los grandes fenómenos. Es decir, ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Osao Paulo, Río Janeiro, Buenos Aires, pareciera ser que el modelo municipal no es un gran modelo de gobierno, y aparece la discusión sobre lo metropolitano, y lo metropolitano no es concebido como una nueva instancia gubernamental, sino como una instancia de coordinación de municipios. ¿Cómo resolver ese lío? Bueno, le quiero decir, para empezar, que el caso latinoamericano tiene características específicas. Muchos historiadores han dicho, y es algo que es obvio, que la modernidad iberoamericana, latinoamericana, ha sido sobre todo una modernidad caracterizada por el fenómeno urbano. América, la América española, se coloniza a través de la Fundación de Ciudades, se administra a través de la Fundación de Ciudades, y se independiza a través de determinadas ciudades principales en pugna con sus ciudades rivales. Aquí, en el caso de Colombia, pues es conocida la tradicional rivalidad histórica que había entre Cartagena y Bogotá, por cuestiones fiscales, por muchas otras cuestiones. Ahora bien, a Latinoamérica se construyó, los estados latinoamericanos se construyeron costosa y difícilmente durante el siglo XIX, en buena medida, como decía antes, en contra o arrebatando capacidades y competencias a las ciudades. Y son, además, sistemas, en general, prácticamente presidencialistas, con un gran peso del poder ejecutivo y donde los ámbitos de administración municipal, en algunos casos, estaban vaciados de contenido político-democrático, hasta fechas tan sorprendentemente recientes en Colombia, como la década de los... De los 80. De los 80. Por lo tanto, la capacidad de gestión de estos viejos municipios era necesariamente limitada. Por lo tanto, algunas quejas quizás son un poco artificiales, cuando son instituciones que no han tenido gran protagonismo histórico en la gestión, que ahora se diga que son incapaces de enfrentarse a nuevos retos. Otro rasgo característico de América Latina es que, bueno, ya la ciudad colonial era interesante, pero las ciudades americanas poco tienen que ver ya con aquella ciudad colonial planificada. Estas megalópolis que hay prácticamente en cada estado latinoamericano se han construido... Un colega dice que hay una mentalidad, una planificación implícita, yo creo que no tanto así, en buena medida han sido frutos de crecimientos a veces muy improvisados, pero claro, los organismos de gestión que estaban pensados para este tipo de... Bueno, para entidades mucho más pequeñas, ahora se ven sobrepasados. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema ya ha llegado a ese punto, no es tan distinto de otras partes del mundo, en el sentido de que hacen falta, digamos, economías de escala y determinadas... La dimensión de algunas de las infraestructuras que hay que construir para dar energía, para facilitar la movilidad, para crear infraestructuras elementales para estas ciudades, sobrepasa con muchos, en muchos casos, la conurbación, no solo física, sino política de viejos municipios que han quedado prácticamente englobados en un único espacio urbano. Entonces, claro, ahí también hay intereses políticos, digamos, arraigados, porque claro, intentar crear una corporación metropolitana significa arrebatar niveles de poder que están ahí ya, en muchos casos, respaldados constitucionalmente, significa eliminar puestos municipales, cargos políticos, por lo tanto, la resistencia a ceder competencias, eso es prácticamente una ley natural de los organismos políticos. Pero lo cierto es que, insisto, para crear infraestructuras de tráfico para ciudades de 8, de 10, de 12 millones de habitantes, para mí lo que viene a la mente, por ejemplo, es el caso del Valle Central de Costa Rica, donde está San José, pero San José no es en realidad más que un cantón de los diversos cantones conurbados que hay, que tiene un tráfico densísimo y donde la propia parcelación, el sistema cantonal costarricense y de parcelación del poder municipal, en muchos casos impide los acuerdos políticos necesarios para que haya grandes infraestructuras como un cinturón, una carretera de cinturón, etc. Por lo tanto, sí, ahí hay una tensión, por un lado por motivos técnicos, por otro lado por motivos políticos, para intentar crear niveles de gobierno más amplios que el municipal. Esto, en países que tienen además estructura federal, es todavía más complicado, porque se supone a veces intentar crear casi un nivel intermedio entre el municipio y el Estado federal, con unas atribuciones que tampoco están claras. En el caso español tenemos la discusión de qué hacer con las diputaciones provinciales, la diputación es una institución con larga historia, desde la propia Constitución de Cádiz, pero que en la estructura autónomica española, con la autonomía de los municipios, la autonomía de las comunidades y el Estado central, parece que en algún caso es sobrante. Se ha intentado, por ejemplo, dotar que las diputaciones suplan las deficiencias de financiación o de infraestructuras para municipios pequeños que no tienen la capacidad de hacerlo por sí solos, pero a veces incluso eso se puede hacer perfectamente desde otras instancias políticas administrativas sin tener que duplicar o triplicar los niveles de gobierno. Entonces, esto es un problema político que tiene que resolverse en última instancia políticamente, es decir, democráticamente, intentando explicar a la ciudadanía lo que cuesta fiscalmente y lo que cuesta en términos de escasa funcionalidad de gestión política, es decir, al tener una excesiva parcelación o una especie de liliputismo en la gestión municipal cuando se han creado grandes corporaciones urbanas, pero por otro lado, ser conscientes también de si la demanda de crear corporaciones urbanas está justificada por motivos demográficos e infraestructurales y no por también intereses económicos, clientelares, políticos, porque bueno, ahí se juzgan grandes cantidades de dinero y grandes inversiones. Estas dimensiones del debate político entre el municipio, lo metropolitano, las dimensiones del gobierno, cómo se pueden gobernar, ¿habría que mirarlas desde una dimensión de la legitimidad del territorio, desde el papel del territorio como una entidad política? ¿Habría que buscar una forma de definir políticamente el territorio desde otra perspectiva? Bueno, los territorios no tienen legitimidades. Lo único que podemos legitimar es la forma de relacionarnos políticamente con ellos. A última instancia, lo que estamos aquí planteando es cómo queremos organizar internamente el DEMOS, la comunidad política. Hay concepciones unitarias, jacobinas, donde piensan que no tiene que haber ninguna intermediación entre el ciudadano y el poder soberano. Y hay versiones más pluralistas que, teniendo en cuenta la complejidad territorial de lo que es gobernar, pues apostaron por razones políticas o, en muchos casos, incluso geográficas, por sistemas, por espacios, escalones intermedios, federales, municipales. Bueno, aquí entramos en la historia de cada país. No hay fórmulas, no hay recetas universales. Esto no es una teoría, una doctrina, un saber abstracto, sino que hay que ver un poco, comprender de dónde viene cada sociedad y cada país y ver la funcionalidad que ha tenido y las razones que ha tenido determinado tipo de organización territorial. No sé, el federalismo latinoamericano muchas veces se ha dicho que fue inevitable para lograr determinados consensos políticos. Otras veces se ha dicho que solamente ayudó a construir estados intrínsecamente débiles, ya cuando salían de partida con una gran debilidad. Bueno, quizá la apuesta por el municipalismo democrático y gestionado responsablemente pueda abrir nuevas perspectivas en un continente que ha estado quizá demasiado sobrecargado por los populismos, por grandes líderes, por poderes ejecutivistas, por poder ejecutivo republicano nominalmente muy fuertes. Por lo tanto, es ahí donde se juegan los criterios de legitimidad que queramos manejar para la organización política de un territorio. Pero insisto, no es lo mismo que estemos hablando de zonas rurales donde el problema es como llegar allí los servicios o las infraestructuras o lograr la seguridad o incluso que el Estado haga presencia o controle militarmente el territorio para impedir que surjan autoridades paralelas. Y otra cosa muy distinta es que hablemos de los problemas de las zonas más desarrolladas de cada uno de estos países, como pueden ser estas grandes conurbaciones o megalópolis, que tienen problemas estructurales muy fuertes, desde los ranchitos o colonias, en fin, en cada parte se les llama de un sitio que suelen poblar la periferia de estas grandes ciudades, el acceso de tránsito, todas estas personas que ya nacen con unas desventajas vitales de forma estructural, esto es lo que está en cuestión y ver si verdaderamente el organizar espacios de gestión más amplios que los del municipio tradicional tiene un sentido. Pero insisto, estos debates en cada país suelen estar muy viciados por intereses políticos de otro tipo. Y por lo tanto, bueno, yo soy académico y veo las cosas desde un punto de vista académico, pero por lo tanto no me atrevería a proponer aquí recetas generales. Pero más allá de eso, digamos, en los últimos años ha habido una, que algunos se llaman en filosofía, una especie de giro espacial frente al tema de la reflexión política y los territorios, y ha habido, bueno, un geógrafo que hace muy poco murió, que es Eduardo Arsoja, Osoya, que propuso una especie de replanteamiento de la interpretación de los territorios urbanos y la relación con la política, incluso en una línea que ya había comenzado otra socióloga norteamericana en los años 60, Jane Jacobs. Bueno, ¿cómo entender este tipo de planteamientos? Bueno, sí es cierto, en los años 70, cuando se produce la implosión del estructural funcionalismo como el paradigma dominante en las ciencias sociales, sobre todo en las norteamericanas, a partir de ahí se da una especie de eclosión epistemológica que alcanzó prácticamente a todas las disciplinas. Bueno, en filosofía se habló del gino lingüístico, analítico y tal, pero en las ciencias sociales se dio lo que algunos llamaron el giro espacial. Luego ha habido otros giros, el icónico, en fin, ahora en los estudios sobre memoria se habla del giro forensico, el estudio de los huesos. Por lo tanto, ahora mismo estamos en un panorama que en términos de paradigmas o de teorías es verdaderamente multicolor. Pero sí que es cierto que desde los años 80 hubo un giro fuerte a reconsiderar la dimensión espacial de las relaciones zodiales, políticas y económicas, y no por una cuestión de sofisticación o de presunción teórica, sino porque se cobró conciencia de que la territorialidad o la dimensión espacial, el lugar donde se producen los fenómenos y las relaciones sociales se desarrollan, es decisivo para comprender por qué se producen de esta manera. En el caso concreto de doctrinas urbanísticas, del urbanismo, autores como Soya, en fin, autores con una curiosidad intelectual, por ir más allá de los planteamientos clásicos de su propia disciplina, lo que hubo fue una llamada a entender que las ciudades, no solo, en fin, no solo era una cuestión de considerarlas desde el punto de vista de la revalorización del capital o de la concentración urbana o de la reproducción demográfica, sino que las ciudades son espacios fundamentales para la articulación de las relaciones de justicia social, que las ciudades pueden ser estructuralmente injustas, que la manera de planear o de dejar que una ciudad se desarrolle con control o sin control de una manera o de otra, tiene consecuencias directas en la justicia de determinado tipo de relaciones sociales. Pensemos en políticas de transporte, pensemos en políticas de zonas verdes, pensemos en cuestiones de dotaciones escolares, eso era un poco lo que llamaba la atención a autores como Soja, donde quiso hablar de la idea de justicia espacial, que tuvo cierto éxito en la disciplina durante algunos años, y él tomaba para el libro que se llama así, el ejemplo de la pelea que hubo en algún movimiento social que hubo en Los Ángeles en los años 70, creo recordar, en torno a la construcción de un transporte público que dio ese servicio a una megalópolis esta enorme, con diversos centros, que es Los Ángeles, que dio ese servicio a las poblaciones menos potentes. Entonces, cómo la opción municipal por crear, invertir recursos en un sistema de tren, de metro, no sé si era subterráneo o de superficie, un sistema muy caro, iba en detrimento de fomentar el transporte por autobús, que era el que utilizaban sobre todo los inmigrantes o los sectores más pobres de las zonas más apartadas. Digamos que el sistema de metro de ferrocarril parecía muy modernizador y ecológico, pero verdaderamente era un medio de transporte que primaba los intereses de movilidad de determinados sectores más pudientes de la sociedad, y los sectores más desventajados lo que querían era una potenciación de la red de autobuses urbana, y eso llevó incluso a instancias judiciales, y él lo toma como ejemplo práctico de cómo la justicia social tiene una dimensión espacial, y en la ciudad podemos considerar esto. Claro, este tipo de reflexión, si se quiere, político-humanística sobre la ciudad, pues, bueno, ya venía algún tiempo atrás, pero era una forma de mirar a las ciudades con una mirada menos técnica o menos cuantitativa, menos burocrática. Y entonces, bueno, obras como la de Jane Jacobs en los años 60, en fin, ahora sería una cosa que nos parece ingenua, pero que entonces fue un cambio importante, un contraste, una crítica importante. Lo que hacían era poner en cuestión buena parte de los planteamientos que venían, en última instancia, de la propia escuela de Chicago, de la escuela esta urbanística de Chicago, donde algunos de los principales autores tenían formación germana, habían estudiado en Alemania, y manejaban incluso un poco la idea, no solo la idea darwinista de la ciudad como un espacio de competencia social entre grupos, sino también la idea hasta simeliana de que la vida de la ciudad es anónima, tiende a anonimizar a los sujetos y a hacerlos aislados. En fin, este planteamiento, se le llamaba esto ecología urbana, llevó después a planteamientos urbanísticos muy funcionalistas que plantearon grandes intervenciones en las ciudades, intentando introducir autopistas que llegasen hasta el centro de las ciudades, como hoy en día todavía es el caso de las ciudades norteamericanas, si en algo se diferencian de las ciudades europeas, justamente es que en Europa no se consintió o no se planteó esa idea de intentar meter las autopistas hasta el centro de la ciudad y en cierta medida, bueno, interferir con el tejido social urbano. Bueno, estas grandes intervenciones funcionalistas, distintas en el caso de Corbusier, este otro gran arquitecto ideólogo del urbanismo en torno a la Segunda Guerra Mundial, que planteaba la construcción de grandes concentraciones en bloques rodeados por espacios abiertos, la división de las funciones económicas de la ciudad por sectores, etcétera, etcétera, esta mentalidad un poco gigantiásica, no sé si la palabra existe, a gran escala de diseño o rediseño de las ciudades, pues se olvidó de algo tan elemental, que es lo que rescata Jane Jacobs, que en última instancia la ciudad también es un conjunto de comunidades locales, de barrio, donde hay una serie de interacciones, ella la llamaba el ballet urbano, bueno, Montfort, le llamaba el teatro social de la ciudad, donde digamos que la vida de comunidad, la vida de comunidad de los barrios, tenía una capacidad de generar lazos y de generar formas de integración social, incluso de autoequilibrarse, que eran incapaces de percibir estos grandes planeadores urbanos, que no habían ahí en esos, ella estudió un barrio de inmigrantes italianos de Boston, que después se acabó arrasando y saneando y construyendo ahí edificaciones para ricos y tal, pero ella lo que quería llamar la atención es que, mientras que los planeadores urbanos de la ciudad, del municipio, todos esos urbanistas profesionales, no veían en estos barrios más que una especie de tugurios, o acumulación de viviendas insanas o poco viables para la movilidad, etcétera, etcétera, ella, que se puso, fue a vivir allí, entrevistaba a la gente y tal, lo que vio era la vida comunitaria de barrio, el tipo de lazos y de seguridad, bueno, el tipo identitario, cultural, social, que este tipo de vida comunitaria generaba. Y llamó la atención, su libro se llama El declive, o la muerte de las grandes ciudades americanas, ella era, si queréis, una llamada humanística a recordar el tejido social que hay por debajo de las ciudades. Las ciudades, si no son capaces de generar formas de vida significativas para sus ciudadanos, sus habitantes, son un fracaso, son auténticas jaulas de cemento. Bueno, este tipo de llamada de atención, que parecería tan elemental hoy en día, pues en su momento fue algo un poco rompedor, casi que obligó a los grandes pensadores técnicos de la ciudad y las grandes intervenciones infraestructurales a pasar, a parar un momento, al menos los que quisieran hacerlo, y pensé, bueno, ¿qué pasa con el tejido social que tiene que habitar la ciudad? En esa perspectiva, ya nos queda muy poco tiempo, quisiera preguntarle, ¿cree usted, usted ha liderado dos proyectos de investigación en los últimos años, uno que ya se llamó Filosofía del Espacio Político y otro que se llamó Forma y Política de la Ciudad, y ahora ha iniciado un nuevo proyecto? ¿Cree usted que lo urbano en el mundo contemporáneo requiere una reflexión política, incluso filosófica, detallada? No es que lo requiera, pero yo creo que es un buen ejercicio disciplinar para aquellos que venimos de las humanidades, para intentar demostrar que humildemente el tipo de saber que podemos generar, pues en última instancia no solo tiene un valor cultural o de transmisión intergeneracional del conocimiento, sino que también puede conectar con cuestiones que son importantes para la vida de las personas y las políticas públicas y los grandes diseñadores de políticas públicas. Entonces, esto, por un lado, es conveniente, y por otro lado, bueno, sencillamente es, una vez más, recordar lo obvio, en la tradición política occidental nosotros venimos con categorías de pensamientos y la forma en que hemos pensado la comunidad política en Occidente es originalmente como una comunidad urbana, desde la polis griega hasta lo que fue la idea ciudadana romana, hasta que en el siglo, a finales del XVIII, la Revolución Francesa habla de los derechos del hombre y del ciudadano. Ya el ciudadano significa otra cosa, pero originalmente el ciudadano es el habitante de la ciudad. Como la modernidad política se ha construido sobre la idea de los estados, que ha sido compleja y vemos que sigue evolucionando, quizás se nos ha olvidado que, al menos en Occidente, en la traducción occidental, también en el extremo occidente, sería América Latina, nuestra idea de la comunidad política y de las relaciones de convivencia tienen un trasfondo de comunidad urbana. Profesor Colón, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes los esperamos de nuevo en un próximo capítulo de Ciudades Contrastados. Gracias por ver el video.